Tenemos muchas figuras aquí, ¿verdad? Muchas, pero están todas desordenadas. Tú lo que vas a hacer es ordenar las figuras, fíjate en qué se parecen, y vas a poner juntas todas las que van a ir juntas. Todas las que tú crees que van juntas las vas a juntar, ¿de acuerdo? ¿Una qué? ¿Una pirámide? Ándale, pues es una pirámide. Y ya que termina su pirámide, guardamos las piezas. Que grandota, ¿verdad?